¡Mirá, boludo! ¡No! ¡Cancelá! ¡No quiero escuchar! ¡No! Yo me voy a morir acá ¡Salió! Trece minutos, lauta Trece minutos Trece minutos Es lo que duro yo en la cama, pero por trece veces, ¿entendés? ¡Ah, no! ¡Es así, es así, es así, es así! ¡Son los cinco temas juntos, boludo! Ni lo chota ¡Miré mi tarifa, pasé de mil a cien mil Aunque eran los míos en base a cuánto sufrí Todavía falta ver, también descubrir Escupo lo que antes no podía decir Errores que logré corregir Perra, me hice sola, bondi 2B Antes de que me llame el gonzara, fan del B Es el que me dijeron Que filtró hace un montón Pero me salvé Yo le dije Me encanta, porque ¿sabés qué? Es la esencia Visa Rap El trap este pesado es Visa Rap Es como la de Frijo Es como, es la esencia del Visa Y el Milo ¡Aaah! 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 Estoy con mis regales, ahora más que nunca El tiempo tampoco respondió un par de preguntas Así que con quién es la última, fumo en segunda Hoy me voy al sol Porque yo me llamo desde el downtown Messi, es Messi Este tipo es Messi Puedo decir A ver pero me pusieron enemigos mis hermanos cuando los que me robaron fueron ellos pegué un temato global y todavía no veo un peso rara vez rara vez se lo afanaron y tiene no sé cuántos millones y no veo un peso me pusieron enemigos mis hermanos cuando los que me robaron fueron ellos pegué un temato global y todavía no veo un peso vi como lloró mamá angustiada por no haberse rescatado de puñaca me clavaron en mis ojos ahora por esas cosas me miran de reojo porque lo logré antes de poder terminar el colegio lauta lo logré antes de terminar el colegio amigo tiene 16 años lauta yo me mataba paja a los 16 y él te está grabando con el visa y hoy también 24 y sigo igual mis valores me cubren la espalda quiero subir una foto y poner eso y faltan cuatro más y faltan cuatro más quien canta alejandro sanz boludo aquí sigue amigo peso pluma va a ser un corrido que es esto estoy en el mic ahhh ratamilo no no es un corrido eh pero tuve otro plan tengo el peso de miñera y en el barrio de colgantes por eso no hay espacio para la chain de diamantes los guachos terminaron siendo lo que vieron desde chico por eso conozco más rastleros que cantantes apenas tengo 16 pero sé bien que los momentos más felices que pasen nada tienen que ver con plata hoy escribo esto en otro vuelo pero aún no vi del suelo y menos jugar en patas perdóname mami no siempre fui sincero quería ser perfecto ni chando con una folly perdóname mami no creo en lo correcto sueño con conciertos no voy a andar de running y ahora estoy en el mic pacu y cocaína ese no es el as pero tu y a lo siempre siiii lo dije puse las manos en el fuego este pendejo iba a cerrar culo te amo milo y ahora estoy en el mic pacu y cocaína ese no es el as pero tu y a lo siempre vida mala no tiente pero tu y a otro plan pago en el mic hoy en el top dudo de mi alrededor pero mis reales la suben vivo mejor pero aún no salí de morón y mi mente está en la nube pero si así el tiempo me lo va a decir quién se fue quien se quedó vivo en el mute y antes de morirme estoy en el mic pacu y cocaína ese no es el as pero tu y a lo siempre vida mala no tiente pero tu y otro plan y ahora estoy en el mic Ok, cuando terminen todas las canciones La voy a acomodar a mi gusto personal Del 1 al 5 Que loco este Visa Como van a sacar 5 Lo amo boludo Claro dijo, no me decidí Ah, ahí está, lo que filmaron A ver, donde es eso Acto 3 Me estoy meando encima Acá creo que está mi preferido Eso no es excusa Para tus excusas Es que yo soy un romántico Este va a ser mi preferido Me mentiste baby No estoy bien baby Fuiste mala baby No soy eterno baby Me mentiste baby No estoy bien baby ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Un águila? ¿Un cóndor? ¿Qué es? Encima tiene la trompa azul y amarillo Amigos de boca La séptima, se viene la séptima Lo está diciendo Milo Amigos de boca Amigos de boca Amigos de boca No soy malo No soy malo Pero está rara Pero está rara Yo no soy tan fuerte Para amarte Y menos Descifrar tu corazón Eso no es excusa Para tus excusas Ante mi preocupación No soy eterno baby No estoy bien baby Fuiste mala baby Fuiste mala baby No soy eterno baby Ok ¿Eh? ¿Cómo se llama este? ¿Limonero? No Fruto se llama Que antes de mi muerte Seguro que mi suerte cambiara ¿Emilo? ¿Pianista? Ah no Es visa Que tarado Que soy Soy un pelotudo ¡No! Me cansé Oyo tantas preguntas Cambié Pero no me disgusta Sabes que aquí veo a pasar desde los doce Y desde entonces, hoy gloria y hasta nunca Ruyna, mis manos si caen se levantan Y el mal no muestra cómo cambian Aldana llorando mi show Abrazo que toca en el alma Cuando no encontró el color Mi mente pintó como un arma Vi perra, rata, alarma Pero el destino mejor Y si quisiera una vida sana Y económicamente buena Salen un rato de la mala Uno, cuatro, cuatro, posapos Los hicieron saltar cual rana Me cansé de escuchar los cortes Los socorros y también las balas Y si quisiera una vida sana Y económicamente buena Salen un rato de la mala Uno, cuatro, cuatro, posapos Los hicieron saltar cual rana Me cansé de escuchar los cortes Los socorros y también las balas Creo que hasta ahora La primera es como que la pongo en primer lugar La segunda la pongo cuarta hasta ahora O sea, en el último lugar La tercera que era tierna La pongo en segundo lugar Y esta en tercer lugar Es a mi gusto personal Después ustedes se la acomodan como quieren Yo para la derecha me la acomodo Pará, no, estamos hablando de la canción Yo para allá hasta nunca Soy el fruto del hazel de lo este Y no niego a extrañar un poco el antes Debo buscar la paz en quien no reste Quien no me reste Penes de antaño Este que dije Penes de antaño Aumentaron mis views y mis defectos Penes de antaño Penes de antaño Estraño a mi mujer Desde Madrid Deseo que esté bien Que encuentres paz Sé que ya no estaré Tendiendo de la fe Hoy sal a la arita Lo logré Vacíos quedaron Y no se llenaron Niños que no van a volver A todos ayudé Tiene 16 años Amigo Poquito Sacate el pucho de la boca Pisura Hijo de una Gran Este me gusta mucho Este me cambia la lista Mirá eso 16 años Mirá eso Ah yo fui ese día No es fácil ser tan sincero Y menos Donde la realidad Les asusta Y se sienta miedo Pero disfruto la vida Y ahora más que nunca Puedo tener el mundo A mis pies Pero no sin sacos En la nuca Creo de mi Para ganarme Más que un par de lucas Comprendí En que no todo es rosa Y lo físico No importa Soy más feliz En el mic Que tomando tres bondi Pa' patear la bocha Y aunque enfocaba la mente Poco alimentaba el bocho Y otras cosas Aunque extraño Desear esta vida lujosa Solo queda escribir Pa' no llorar Por la pena de antaño Que hace mal Extraño a mi mujer No, no puede escribir así No puede escribir así No puede escribir así Nunca 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 En su puta vida Tiene un don Este pibe Deseo que esté bien Que encuentre paz Sé que ya no estaré Tendiendo de la fe Hoy sale Ahorita lo logré Vacíos quedaron Y no se llenaron Niños que no van a volver A todos ayudé Con muy poco conteras Y hasta quien supo entender Vacíos quedaron Y no se llenaron Niños que no van a volver Siento que no sirvo Mi vida vacía Pará, yo también tengo 24 Y no grabé con Visa Lo 16 Amigo, artista Artista de la puta madre Con los pies En la tierra En la tierra Más que cualquiera Ah, increíble Increíble Gracias Visa Gracias Milo Cinco temas nos dieron Voy a decir Mi top El primero Me olvidé el nombre ¿Cómo se llama? La sesión La sesión primera Segundo Voy a poner No soy eterno Segundo Tercero voy a poner Penes de antaño Cuarto voy a poner Fruto Y quinto Voy a poner todavía En el mic Es mi top Pero todos Son increíble Gente Me voy Me voy que tengo que ir A la stream jam Los amo Estoy re contento con esto Sabía que iba a cerrar culos Sabía Me voy a poner Me voy a poner Charon is Campbell Fuck that shit mine I always been good At the match Told her that she can be Six I'll be nine In other words I'm in her back Leaving the crib With a whole new design And she be calling On my line She gon' clock a network I can fuck with her face And no snake And no surf I be stacking my weight